Se ve que hay desgobiernos en este gobierno. Nunca en ningún gobierno se había visto los cacados de ver en pasados días. Cuando hacen un operativo, agarran un narcotraficante, lo sueltan, hay violencia, el presidente conociera. De vacaciones. Nada más falta que mande a un ejército de abuelitas y mamás a carquear a los delincuentes. Esto no es posible. O sea, desgraciadamente estamos, votamos por él, ya no nos queremos definitivamente que renuncie todos los abuelos que quieren. O sea, no sirven, no sirven que se vayan a atender a ensayar sus abuelitos, a sus abuelitos, que los hagan las malgadas para ver si así es. No fue posible que de cada mil al hijo del hijo, ya teniéndolo agarrado, pues dejaron que de cada mil. Pero así es. Parecido como con lo que pasó con el mencho, más o menos. Más o menos. O sea, ya había pasado entonces. Sí, sí, sí. ¿En qué gobierno fue, jefe? No recuerdo. Ah, está bien, Calderón, está bien. Cuando el presidente Calderón combatió de verdad, la decupuencia había resultado, por ejemplo, la ciudad de Mier, que era ya indivible. Con Calderón la ciudad volvió a ocuparse. Hoy con este gobierno, pues, tenemos un caos, un insistimos que hace a Canistán, en Sinaloa. La ciudad, incluso el presidente Donald Trump, ya se manifestó, pues, por apoyar al gobierno, que más bien, pues, sustituye al gobierno porque no tenemos gobierno en México. Es vergonzoso el asparato que vimos. Qué bueno que se vaya a hacer la ley de revocación de mandato, porque muchos ciudadanos la vamos a desvelar, mandando allá a su rancho de chapas a López Obrador, porque no sirve para nada. Una disculpa, señor Disculpe, le voy a hacer una pregunta. Usted dice que las estrategias de Calderón sí funcionaron. Disculpe, yo vengo de Guantarreal, yo soy de allá, y ahí mismo me tocó ver a él estar en el fuego cruzado de esa guerra de Calderón. Disculpeme, disculpeme, todavía no termino. Este, vi morir a varios de mis amigos en el fuego cruzado, personas como usted, como yo. ¿Esos resultados? Hubo resultados de combate a la delincuencia, los hubo, pero nunca Calderón soltó a un delincuente. Imagínate que ese juego cruzado hubieran muerto, dices tú, tus amigos. No, murieron. Entonces, se hubieran soltado a las personas que iban a arrestar. Ahí hubo mano firme, en Cuernavaca cayó un delincuente. ¿Usted cree que las muertes de civiles justifican? Mire, hay daños colaterales por el asunto, simple y sencillamente, que combate a la delincuencia. ¿A usted le ha tocado estar en el fuego cruzado en alguna ocasión de estas, o en alguna familia rusa? En el fuego cruzado. A mí me tocó en una cuestión en plana, en un raté, y bueno, uno entiende que puede estar uno en un momento menos preparado, pero finalmente si es para tener orden, hay que tener orden. Una pregunta nada más, señor. Como los estudiantes universitarios de Monterrey, que son asesinados a manos del ejército, y se les plantan armas para poder justificar que eran delincuentes, y que ahora Felipe Calderón dice que quiere ir a pedirle perdón a las familias de esos dos jóvenes, porque no lo dejan entrar al texto de Monterrey a dar sus pláticas. ¿Qué opina de eso? ¿Eso es daño colateral o es un sembladío? Es un hecho de más valentía del presidente Calderón reconocer que hubo una falla, a lo que acabamos de ver en Sinaloa, que fue un acto de total irresponsabilidad y cobardía. El Estado tiene que responder en el combate a la delincuencia. Aquí vemos un estado de caricatura. Con Calderón se había un combate de verdad, aún con daños colaterales. Con este señor sí hubo muertos para nada. Y todo porque el Comité de Seguridad decidió retirarse con apoyo de Obrador. La verdad, esto no es un gobierno. Esto es una sarta de títeres que no sirven para nada. Hay una alianza incluso, pueden pensar, para el narco. Pero ellos sí apoyan las bodas gays, apoyan la marihuana y muchas tonterías. Pero en el combate real de las situaciones de México, se hacen como el Mencho. Mencho solo. Entonces, ¿usted considera también hubiera fallado lo de la guardería BC? No sabe. La guardería BC fue un accidente y ahí tuvieron que ver qué te dejó. Pero estamos hablando del tema... Y familiares de Margarita Zavala. Y familiares de Margarita Zavala. Bueno, y finalmente Margarita Zavala nunca protegió a su familia. De hecho, por eso es uno de los otros contactos. Ay, perdón. Disculpa, disculpa. Pero finalmente estamos viendo lo que está pasando con el Consorcio. Hola, hola. Muy buenos días, amigos de Porquí. Porque puedo... Lo que necesitamos ahorita es un gobierno ciudadano, un gobierno nuevo, un gobierno de resultados. Porque la cuarta transformación, que es la cuarta tarugada de México, estamos viendo que va una tras otra, una tras otra. Y lo que acaba de pasar en Sinaloa, así nos preocupa. Como mexicanos, con daño o sin daño, colateral, porque es el peor ejercicio que hemos visto de gobierno en materia de combate a la delincuencia. Un acto vergonzoso de todos los tiempos. ¿Qué vienen aquí para expresar? Fue en base a un combate a la delincuencia, pero nunca Calderón dejó escapar a alguien con muertos y con alejos. Alguien de la ciudadanía, tampoco de los delincuentes, nunca dejó escapar a nadie. Nosotros como viemos, estamos enfrentando a la lucha para que hay un gobierno ciudadano. Exacto, señora. Pero además, nosotros vivimos aquí en dos con alejos. Nosotros estamos por apoyo al ejército. Y ya no nos hagan los pequeños aquí... Alguien del chat en vivo para que no nos quiera que el futuro programa le preguntan. Y el Mencho, que lo ha puesto para la televisión, está en vivo, ¿eh? Que me pide que me mueva de lugar, porque se tapó. Pues tenemos que ver, pero nunca hubo la matazón. Y hubo una matazón que vimos el pasado fin de semana en Sinaloa. No, fueron muchos narcobloqueos y soltaron al final al Mencho. Pero no tanto como lo que acabo de hacer... Ahorita lo que estamos pidiendo, por los últimos acontecimientos, es un gobierno ciudadano. Un cambio de gobierno que nos sugiere. ¡Por favor!